Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia y les quería platicar un poquito del Unique, del negocio de Unique. Este video es para gente que quiera hacer negocio, si te gustan las ventas o ya estás en un negocio de Network Marketing o te gusta también, te gustaría empezar un negocio desde casa, si te gusta la venta por catálogo, venta en persona, presentaciones, lo importante es que tengas ganas de hacer el negocio y no tienes ninguna experiencia necesaria, no tienes que tener ninguna experiencia, te vamos a ayudar a hacer el negocio a nosotras mismas, tenemos grupos de entrenamiento, mi tienda es uniquebycilvia.com, pero también hay diferentes representantes con las que puedes trabajar también tú, si así lo deseas. Bueno, te quiero platicar un poquito de, por ejemplo, los kits. Ahora el negocio de Unique está desarrollándose para gente que quiera hacer el negocio. Entonces, hay dos kits ahora. Un kit es el kit Elite, que es el más completo, del cual como representantes también podemos ganar comisión nosotras al patrocinar gente y un kit regular, ¿ok? El kit Elite incluye envío gratis y es el más completo porque te mandan con producto ya listo para vender. El kit regular es un producto para ti, te dan tu tienda en línea, los dos kits, te dan tu tienda en línea, te dan este entrenamiento en línea, tenemos entrenamiento gratuito con Eric Ward, solamente especializado para Unique, entonces está muy padre la compañía. Te voy a platicar un poquito de cómo nos pagan, cómo puedes hacer el negocio y cómo puedes ganar, ¿ok? Entonces, si conoces a alguien que le gustaría hacer este negocio o alguien que está buscando una oportunidad, compártelo este videíto porque seguro le va a ayudar. También te quiero comentar que si tú piensas que en Unique no pagan bien, sí pagan bien. Ya cambiaron el plan de compensación, entonces lo que te quiero dar a conocer un poquito, cómo ha cambiado el plan de compensación también y diferentes formas en las que puedes ganar en Unique, ¿ok? Bueno, entonces el primer kit es el kit especializado para la gente que quiere empezar su negocio con fuerza, ¿ok? En muchas compañías la inversión es muy grande. Aquí la inversión, como te puedes dar cuenta, lo máximo que puedes gastar son $199 con dinero gratis o $3,462 pesos o $215 euros. Pero te fijas cuánto, por ejemplo, el valor real, el valor real te van a dar casi $400 dólares de producto, casi $6,500 y casi $400 euros. Entonces, estás haciendo muy poquita inversión para todo lo que te están dando porque la mayoría de los negocios, cuando eres un negocio, tienes que tener más inversión que esto. Bueno, entonces te quiero letar un poquito. Por ejemplo, en este kit, este kit va a venir con su bolsa morada que está muy, muy padre. Es como esta bolsa morada que tiene su apartado para su computadora. Es también para la bolsita para tenerla. Puedes agarrar de las asas o la puedes agarrar del cordón. Entonces, los dos kits vienen en esa bolsa, ¿ok? Vienen en su caja grande. Y aquí, por ejemplo, estoy recibiendo tres máscaras épicas, que es la máscara que me gusta a mí más. Dos a prueba de agua. Dos splash, que también lo tengo puesto. Me gusta mucho ese labial líquido. Viene una mascarilla iluminadora. Unas palitas de maquillantes que tienen que huelen muy rico a pepino. El agua de rosas, que es un tonificador o lo puedes ocupar antes de maquillarte. Un rubor. Un rubor también en color sisterly. Unas sombras. Que son cuatro colores de sombras. Y viene con su pincel. Y vienen unas muestras de mascarillas. Vienen unas muestras también de maquillaje. Etcétera, ¿no? Y tu catálogo, claro. Y luego el otro kit es el kit regular. El kit regular son solamente dos máscaras épicas. Dos labiales splash. La mascarilla iluminadora para tu piel. Y también vienen aquí las muestras de maquillaje. El catálogo. Y la bolsa, ¿no? La bolsa morada. Entonces, eso es lo importante que quiero que hagas los kits. El kit que recomendamos más es el kit Elite. Porque es el que está más completo. Vas a pagar. Te van a, por ejemplo, pagarías 99 dólares y lo demás está lanzando de producto. O sea, si haces las cuentas del kit Elite, estás pagando solamente muy poquito dinero. Por todo lo que te están dando. Porque cuando entras ya puedes vender, de las cinco máscaras que te dan, puedes vender cuatro máscaras. De los labiales que te dan, puedes vender también los labiales y así. Entonces, te conviene mucho más el Elite. Pero bueno. ¿Cómo nos pagan en Unique? En Unique tenemos diferentes comisiones. Lo padre es que te pagan al instante. Por ejemplo, en el PayQuicker es un banco en línea que yo cuando vendo o alguien compra en mi tienda a las tres horas y media, me pagan. Recibo un correo electrónico que tengo ya dinero ahí en mi cuenta. Y puedes ocupar tu tarjeta de débito o puedes hacer una transferencia. Las transferencias en México ahorita son gratuitas. Y en Estados Unidos solamente pago 50 centavos. Entonces, está súper, súper barata. Este, la transferencia. Y lo padre es que tienes tu teléfono, tu comisión en línea. Por ejemplo, necesitas dinerito, pues vas y vendes un poquito de productos y ya tienes dinero a las tres horas y media. También ganamos dinero electrónico. Dinero electrónico para comprar productos, ya sea para nosotros o para mostrar, etcétera, ¿no? Y puntos de viaje. También ganamos viajes. Ganamos viajes, ganamos premios. Este mes pasado estuvo lo de un selfies para tomarse selfies con el aroiluminador. Y yo me lo gané. Está muy padre. Hay viajes, hay todo. Y también, por ejemplo, cuando te unes, hay mucha gente que se une para empezar su negocio y no sabe qué probar y todo eso. Entonces, Junique te ofrece dos paquetes que puedes comprar. Yo sí quiero que los compres porque los paquetes que vienen conviene incluido con todo. Un paquete es el de maquillaje, que es el primer para maquillaje, el primer, el primer para maquillarte. El maquillaje, líquido, el corrector touch y la brocha. Para que sepas, el corrector touch está para tatuajes, tapa de todo. Lunares, este, y son maquillajes minerales, ¿ok? Y luego, el paquete de cuidado para la piel. El cuidado para la piel incluye tu limpiador que tú vas a seleccionar con tres. Tú vas a seleccionar el cuidado de la piel es nuevo, es personalizado. Haces un test, haz una prueba y te va a decir qué necesitas para cada crema, qué necesitas para cada producto. Entonces, viene su crema de noche, su crema de día, un serum, que también viene con tres aditivos, tú vas a seleccionarlos, y tu limpiadora. Viene con una diadema y viene en esa bolsita que está muy, muy padre. Entonces, eso solamente lo pueden conseguir las chicas nuevas cuando se unen en sus primeros 30 días. Si dejas pasar los 30 días, ya no lo puedes conseguir. Yo, por ejemplo, que tenga más tiempo, ya no lo puedo comprar a esos precios, ¿ok? Bueno, ahora, cuando te unes, la compañía te da 60 días. 60 días para lograr el comienzo rápido. Y el comienzo rápido te van a pagar tanto en dinero Unicash o dinero electrónico, y también te van a dar un kit como este de cosméticos cuando lo logras. Y es súper sencillo, ya le bajaron mucho a los requisitos. Ahorita nada más son mil puntos y dos patrocinios, ¿ok? Y por cada vez que ajuntes mil puntos, te van a pagar dinero electrónico de 50 dólares, 650 pesos o 42.50 euros, ¿ok? Por cada mil puntos que vendas, un punto es un dólar, un punto son 18 pesos. Por cada patrocinio que hagas, te van a pagar lo mismo, 50 dólares y 150 pesos o 42.50 euros por cada patrocinio. Y no hay límite, puedes patrocinar 10 gentes o puedes patrocinar, o puedes vender 5 mil puntos o más. Te van a pagar eso por cada mil puntos y por cada patrocinio. Bueno, ya que lo lograste, te van a dar esa bolsa de cosméticos, ¿ok? Ya que lo lograste, te van a mandar esta bolsa de cosméticos siempre y cuando lo logres en 60 días, esos requisitos, ¿ok? Entonces, así también te van a dar un charm cada vez que lo logres, que ayudes a alguien a lograrlo. Bueno, hay también bonos en efectivo. Bonos en efectivo, cuando de tu línea directa, de tus hijas, de tus hijas, puedes recibir un 5 o un 10%, ¿ok? Siempre y cuando tú vendas mínimo 500 puntos en el mes. Tú sola tienes que vender mínimo 500 puntos en el mes para que puedas tener acceso a ese bono de tu línea directa, que es un 5% de las chicas que tienen más tiempo contigo y 10% de las chicas que están en su comienzo rápido o que tienen menos de 60 días contigo en la compañía, ¿ok? Hay otro bono que se le llama un bono de coche, pero es bono en dinero. También te van a dar dinero. Son 250 dólares o 287 dólares canadiensas o 3.200 pesos. Y aquí, ¿cómo es? Es, por ejemplo, tú vendes personalmente 500 puntos y tú y tu línea, tu línea directa, tú y tus hijas, van a vender mínimo 2.500 puntos, ¿ok? Al por mayor, que quiere decir como 3.33 puntos para que te lo puedas ganar, ese es el requisito. Ahora, también tenemos un bien de incentivo. Esta vez va a ser a Bahamas y a una isla privada. Y aquí son 30.000 puntos que tienes que juntar desde ahorita. Es urgente que te unas ya porque empiezan los puntos desde ahorita el 1 de abril hasta septiembre, ¿ok? Puedes juntarlos y cuando juntas diferentes puntos vas ganando diferentes premios y también por el estatus que tienes, tú te van pagando. Está muy, muy padre para que lo veamos juntas en el crucerito. Bueno, ¿y cómo nos pagan el prende de compensación? Cuando te unes, todas somos blancos. Todas somos blancos. Nos pagan un 20% de todo lo que vendamos. Y tenemos que juntar, cuando juntes 125 puntos, eres blanco. Ahora, el amarillo lo bajaron. El amarillo es súper sencillo lograrlo. Solo con 500 puntos llegas a amarillo. Que si llegaste, por ejemplo, comienzo rápido y ya eres amarillo y tu comisión va a subir el 25%. Esa comisión que te pagan a las 3 horas y media, esa comisión instantánea sube, ¿ok? Y luego para Rosa, para Rosa es yo mínimo, tú mínimo 250 puntos en el mes. Tú y tu equipo 2.000 puntos, entre todas 2.000 puntos o 2.166 porque le quitamos la comisión de 25%. Una presentadora bajo de tipo 125 puntos y tú ganarías un 25% de tu equipo, de tus ventas, un 25% de tus ventas personales, sorry, perdón, y un 3% de tu equipo, ¿ok? Azul requiere un poquito más, son 250 puntos. Tú sola, tu equipo 4.000 puntos. Dos chicas con mínimo 125 cada una y ganas 25% de tus ventas personales y 4% de tu equipo. Y así puede ir, este, va subiendo dependiendo del estatus. Bueno, pues eso es todo. Te quería platicar nada más un poquito de cómo lo están pagando ahora en Unique, todos los diferentes bonos que puedes tener acceso y que todas tenemos la tienda en línea, que está muy padre, que tenemos entrenamiento en línea, que somos una hermandad. Entre todas nos ayudamos, entre todas tenemos muy padre equipo. Aunque no seamos del mismo equipo, nos llevamos todas muy bien. Entonces, si tienes alguna duda o te interesa, escríbeme a unicbysylvia.com para platicar y ver si esto es por a ti. ¿Ok? Que estés bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!